Ceremi, esto significa un importante avance para cortar la brecha digital en toda la educación. Me imagino que el Ministerio tiene otros programas para este mismo objetivo y para acercar la tecnología a todos los estudiantes. Efectivamente, esta es una de las instancias felices que tenemos como Ministerio de Educación, donde podemos hacer entrega de computadores a nuestros niños a través de la iniciativa Me Conecto para Aprender y elijo mi PC. Acá en Vicuña, en esta jornada que hemos realizado, hemos podido entregarle a 235 alumnos, alumnas, como una manera de aportarle a su proceso de enseñanza-aprendizaje y reconociendo también su mérito académico. Creemos que estamos entregando una herramienta tremendamente importante para permitir a nuestros niños desarrollar otras habilidades, que va más allá de un aprendizaje cognitivo. Tiene la importancia de permitirle desarrollar el trabajo de investigación, el trabajo colaborativo, el destinar horas importantes de su día en casa, buscándola en la información y creemos que de esa manera ellos pueden optimizar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, súper bueno, porque ella es su primero, no tenía, no tenía, así que está muy emocionada con su PC. Bueno, me imagino que también para la familia es un alivio, ya que significa un gasto bastante grande. Sí, 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 porque ella usaba el de la hermana, la hermana grande, pero ahora ella tiene el de ella. ¿Esto le permitirá también avanzar en su estudio, lo que el caso supiera? Sí, exactamente. Sí, porque es muy avilosa. Bueno, esto es una iniciativa, ¿no es cierto?, de CUNAEF, que hace partícipe al Ministerio de Educación. De todas maneras, esto no solamente contempla equipos computacionales, sino que también vela para mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Exactamente. No solamente la entrega del computador va a ser un beneficio para mejorar el aprendizaje, sino que también esto va relacionado con lo que es vida saludable. Se está entregando a cada uno de estos alumnos una pulsera para que vayan midiendo sus actividades físicas. Esto también va en la línea con el Elige Vivir Sano a través del programa que tenemos como Conchapeso. Es un tema muy importante del cual tenemos que hacernos cargo también como sociedad, el poder apoyar a nuestros alumnos y que mejora a través de herramientas, no solamente como mencionábamos el tema computacional, sino que también con algunas herramientas que le permitan mejorar también su calidad de vida. Sofía, ¿qué te parece que te hayan entregado este PC? Bacán porque, o sea, igual no tenía mucho para hacer mis tareas, porque siempre buscaba por mi teléfono y también obviamente para entretenerme. Y bien contenta, igual estaba muy nerviosa porque no estoy como que muy acostumbrada a fotos y todo eso. Me imagino que muy feliz. Estoy muy feliz, muy contenta porque, como había dicho mi mamá, es mi primer computador. Y es súper bacana. Lo que más me gustó es que voy a poder hacer más fácil mis tareas. Todo lo que es PowerPoint, Word, todo eso. Y estoy feliz. Son 235 familias que influye positivamente. Especialmente una herramienta que hoy día, cada día, se hace más necesaria para enfrentar el mundo de hoy. Especialmente en el aula de clases. Hoy día, efectivamente, no tener un computador es casi comparable a no tener un cuaderno, no tener un lápiz. Y producto de esto es tan importante lo que se está haciendo acá. Como lo decía el Ceremi, el director de Junaep, qué importante es que se le entregue a aquellas personas que se han esforzado. Alumnos que efectivamente tuvieron un rendimiento acorde a esta herramienta que se le está entregando. Yo no diría un regalo. Yo creo que es claramente una herramienta para enfrentar el mundo educacional que hoy día es necesario. A partir de esto, el municipio, la Junaep, el Ministerio de Educación, por cierto, los alumnos, los apoderados, todos juntos, podemos lograr materializar un sueño para esta familia. Sin lugar a dudas, creo que hay que seguir esta senda, que hace años que se está haciendo este esfuerzo y probablemente durante muchos más años tiene que volverse a repetir. Porque cuando las diferentes instituciones trabajan mancomunadamente, se logran objetivos tan importantes como de entregar herramientas para el día de mañana tener jóvenes y niños que tengan mayor acceso a la educación, a mejor educación y efectivamente puedan enfrentar de mejor forma la vida. Les invitamos a brindar un fuerte aplauso a nuestros niños y niñas que recibieron.